Durante la cita en la Ciudad de México, los días 9, 10 y 11 de enero, está programado un primer encuentro bilateral entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, quien la noche del domingo llegó a México y aterrizó en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. En la reunión, está previsto revisar el tema de migración, luego de que México se comprometió a recibir cada mes a 30.000 migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela que sean expulsados de manera inmediata por Estados Unidos. En las reuniones de los mandatarios también se abordarán temas de movilidad laboral, seguridad, cambio climático, cultura, educación, proyectos de infraestructura fronteriza y fortalecimiento de relaciones comerciales. La visita mostró una operación fluida para procesar a los migrantes legales, eliminar el contrabando y tratar humanamente a los que ingresaron ilegalmente. Por último, es de recalcar que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, desestimó la visita de Biden y la calificó como una sesión de fotos, además de escribir que la mayoría de republicanas responsabilizaría a la administración federal por crear la crisis fronteriza más peligrosa en la historia de Estados Unidos.